Música 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 No lo he sabido, lo que yo he sentido, tu amor fue tu amor, no lo he sabido, y me he robado tu poder estar, me he robado tu amor, no estás dejando y vencido, tu amor, amb underscrito, no lo he sabido, y me he robado tu poder estar, me he intentando hacer, me he descrito, no lo he sabido, en tu amor, No estoy por él, no estoy por él